Muy muy contento por la colaboración de la gente. Bueno, la verdad que ha sido bastante importante, bastante imponente la convocatoria hasta el almuerzo y ya lograron, a pesar de que tienen muy poco de funcionamiento, ya lograron por ejemplo tener una autobomba. Sí, la verdad que sí, recién empezamos, teníamos proyectos cuando empezamos a conversar y bueno, ya se dio que se han hecho realidad varios de los proyectos, por ejemplo la autobomba que fue adquirida a la gente de Noettinger, le agradezco a ellos porque han tenido confianza en nosotros y bueno, hoy hacemos realidad, esa autobomba ya es de Zaira porque con la colaboración de la gente ya podemos asumir el compromiso. Están recibiendo también, mejor dicho, están haciendo el curso con la gente de los bomberos voluntarios de Leones, ¿cuántos chicos están trabajando? ¿Cómo se está desarrollando esto? Sí, el curso de aspirantes son 16 chicos que están concurriendo a Leones y bueno, esto ya hay como 5 o 6 clases y dentro de 5 o 6 meses ya es una realidad, vamos a tener los aspirantes ya convertidos en bomberos. ¿Y cuándo calculan que ustedes van a poder estar trabajando ya con el cuerpo activo en forma permanente aquí en Zaira? Bueno, ni bien estos chicos estén ya recibidos de bomberos, yo calculo que para mayo del año que viene vamos a poder estar ya trabajando como cuerpo activo, a lo mejor no directamente de Zaira, sino a lo mejor como dependiendo de Leones porque hasta que nosotros no tengamos la personería judídica no vamos, todavía no podemos funcionar, pero ni bien eso ocurra ya podemos funcionar. Pero es importante también el entusiasmo de los chicos que empezaron el curso y en gran mayoría todavía lo siguen haciendo. Sí, 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 el entusiasmo de los chicos es bárbaro, la verdad que se están capacitando con un esmero, con un compromiso y una responsabilidad bárbara. Gustavo, bueno, agradecimientos. Bueno, quiero agradecer a todo en general, a toda la gente que hoy estuvo aquí, a los bomberos de la loquedad de vecinas que estuvieron todos presentes, Buquén, Noetínger, Leones, Marcos Juárez, a los señores intendentes que hoy nos visitaron y bueno, y un agradecimiento muy especial a la gente de Leones que son los que nos están apadrinando y cada vez que concurrimos allá para hacer el curso con los chicos nos atienden muy, pero muy bien. ¡Gracias!